FODCAST, FODCAST, el podcast de la revista FODCAST, escúchanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a FODCAST, el podcast de la revista FODCAST, programa número 52 y hoy tenemos el cambio de ciclo que os avisamos hace un par de semanitas. Pues hoy lo hacemos efectivo ya y tenemos aquí con nosotros a un nuevo miembro. Bienvenido a FODCAST, Javier, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal Francisco? A nuestra invitada que todavía se mantiene en secreto y a todos los locos y las locas de la fotografía que están aquí escuchándonos. Muy bien, pues Javier lo tuvimos aquí en el programa número 46, como ya os comenté. Y bueno, Javier Danlow, perdona, que no he dicho que luego dice él que es muy importante el nombre. ¿Verdad que sí, Javier? Sí, el nombre es fundamental, el nombre es fundamental, pero más importante que el nombre es que se pronuncie bien. Es una coña que tenemos Francisco y yo. Bueno, pero yo lo hago bien, ¿no, Javier Danlow? Tú lo haces perfecto, por eso estoy aquí encantado de escucharte. Muy bien, hombre, pues nada, que eso, que bienvenidos. Bien, esta semana, empieza esta semana ya como tenemos chico nuevo en la oficina y se incorpora con nosotros como co-presentador del programa. Y para mí, de verdad, que es todo un honor tenerte por aquí y seguro que lo vamos a pasar genial. Muchas gracias, de verdad, y ahora fuera de bromas, el honor es mío. Muy bien, pues nada, pues antes de empezar y antes de desvelar a la invitada de hoy, pues recordaros que la revista FOT número 8 ya la tenemos publicada con una gran aceptación entre los amigos fotógrafos, nuestros amigos fotters. Y de verdad que si no la habéis visto, descargarosla de forma gratuita en fot.es porque es una revista súper completa con mucho contenido cultural y visual y, bueno, es una pasada. Y además que cuesta mucho hacer, ostras. ¿La habéis visto ya, Javier? Sí, sí, la verdad es que, en general, las revistas están bastante bien, pero esta es esencial. No sé si será por el contenido en general o porque hay una fotografía mía, pero la cuestión es que el nivel de esta, en esta ocasión, me ha parecido muy elevado. Claro, es que, a ver, hay que tener siempre un valor añadido, ¿no? Un valor extra. Y tu fotografía, en este caso, es eso. O sea, la revista está bien, pero ya cuando sale tu fotografía, entonces ya el nivel despunta. Sí, bueno, yo solamente decir que aquel que no la haya descargado merece pena de ajustarlo, ¿vale? Porque además no se puede, o sea, no puede ser más accesible, tanto es así, es gratis, gratis. Sí, 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 sí. Cuando la pongamos de pago ya veremos, pero de momento es gratis. Así que, todo lo que queráis descargarosla, en FOD.es os registráis y, bueno, se irán llegando también todas las novedades. Así como estamos también en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como FOD.es, y eso, pues suscribiros a nuestra web también. Bien, esta semana añadimos a la lista también otra, una nueva, bueno, una nueva no, una nueva página para nosotros, un nuevo blog para nosotros, que es Fuji Experience, que lo he dicho bien también, ¿verdad, Javier? Sí, lo has dicho perfectamente y además este sí que es de obligada visita. No, no, y además es verdad que a mí lo que me gusta es que, bueno, Fuji Experience es el blog de Javier y me gusta, a mí me gusta mucho porque tratáis temas desde un punto de vista diferente. O sea, no decís, ¿cómo hacer la hiperfocal? ¿Cómo no sé qué? No, o sea, le dais una vuelta y lo tratáis de una forma muy amena y a mí, de verdad, que vuestros artículos me encantan. Sí, la verdad es que están bastante bien, pero he de reconocer que todo el mérito lo tienen los colaboradores que me ayudan a hacerlo. Y que algunos sabremos algo. Pronto. Pronto sabremos algo de alguno. O de algunos, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Para lanzarse por aquí. Pues eso, pues de obligada visita, fujiexperience.com. Y, bueno, también tenemos otra página que es Pinera & Fod, de Pinera & Fod, del grupo de Facebook Pinera, Pinera Gallery, perdón, en el que, bueno, tenemos un montón de gente colaborando con sus exposiciones allí y que es una pasada las exposiciones que estamos subiendo allí. O sea, que si os apetece visitarla, Pinera & Gallery, que ya lo pondré en las explicaciones del podcast y podréis acceder a través de ahí. Bueno, pues nada, pues pasamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Sí, pues ella es fotógrafa, es de Córdoba del Norte y, bueno, es África Villén. África, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien. Bueno, perdona aquí nuestro paripé que hacemos cada... Nada, nada, nada. Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí y, bueno, entonces explícanos un poquito quién eres, qué es lo que haces, cuál es tu especialidad. Bueno, lo primero es decir que estoy yo también encantadísima de estar aquí con vosotros. Bueno, Francisco, contigo que te conozco desde hace poquito, pero estoy también muy contenta porque el haber conocido ya aquí a Javier me alegra muchísimo, pero sobre todo después de haber visto su ponencia el pasado mes de marzo en el Madrid Fotocreative, la verdad es que me encantó. Es un tipo de fotografía, la de Javier, que no estoy muy acostumbrada, pero la verdad es que salí muy, muy contenta y, sobre todo, nada más que de escucharlo hablar. Ya, eso ya fue bastante satisfactorio. Pues muchas gracias por la parte que me toca. ¡Qué pequeño es el mundo, eh! La verdad es que sí. Unas semanas después nos íbamos a encontrar por aquí, en casa de Francisco. Sí, 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 totalmente. Y, bueno, pues, respondiendo un poco a lo que me has preguntado, quiero presentarme un poquito. Soy África Villén, como has dicho, soy del norte de Córdoba, de la zona de Los Pedroches, del Valle de Los Pedroches. Y, bueno, la verdad es que yo empecé en el tema de la fotografía un poco de rebote. Yo estudié lo que viene siendo realización de audiovisuales, cine, televisión y demás. Y mi rumbo se marcó un poquito por el tema de la televisión y el cine, que es lo que más me gusta a mí. Pero, bueno, ya como empecé a trabajar en un gabinete de prensa y demás, tema horario de oficina, pues, me permitió empezar a investigar mucho más lo que es la fotografía. Ya que ahí me dedicaba a temas videocorporativos y fotografía de prensa, pero quise también un poquito investigar más temas artísticos. Entonces, el estar trabajando en esta oficina, pues, me permitió desarrollar mucho más esta fotografía artística o creativa, ¿no?, un poco también como se quiera llamar. Y, bueno, una vez que terminé ya en este gabinete de prensa, pues, ya empecé a pensar en seguir desarrollando este tipo de fotografías, pero también un poco el ofrecerla también al público y a posibles clientes. Entonces, pues, ya decidí ponerme por mi cuenta, darme de alta como autónoma y, bueno, en realizar todo tipo de sesiones. El tema de las bodas también me empezó a gustar muchísimo. Y entonces, pues, empecé a mezclar tanto una parte de fotografía creativa, que es mi trabajo mucho más personal, con el tema de fotografía y vídeo a clientes. Porque el tema del vídeo, tú cuando vas a trabajar a una boda o algo así, el tema del vídeo, ¿lo llevas tú o tú eres la fotógrafa? ¿Cómo lo haces? Pues, depende de para que me contraten. Normalmente... Tú haces las dos cosas, ¿no? Digamos. Sí, sí, hago las dos cosas. Ya depende un poco de lo que me pidan. Por ejemplo, este verano, pues, una de mis mejores amigas en casa, pues, me ha llamado para el tema de la fotografía. Porque no siempre la gente quiere foto y vídeo a la vez. Hay gente que o solo quiere foto o quiere foto y vídeo, pero la foto ya se la han buscado por otra parte. Aunque también hay gente que también viene y me contrata foto y vídeo. Bueno, pues, siempre cuento con otros compañeros y demás. O sea, pero tu especialidad es la fotografía, ¿no? O sea, te gusta el vídeo también, pero... Uy, pues, tu cara de... Ahí está mi duda. No sé exactamente qué es mi especialidad. Porque la verdad es que se me dan bien las dos cosas. Me gustan las dos cosas. Y con cada uno... Es decir, cambia el chip. Si vas con el chip de vídeo, vas con el chip de vídeo. Y si vas con el de foto, vas con el de foto. Entonces, me encantan las dos cosas porque con las dos puedes desarrollar muchísimo la creatividad. Y, sobre todo, el poder cambiar y hacer cosas nuevas. Tanto en fotografía como en vídeo. Porque en vídeo lo que estoy intentando aquí, por lo menos en mi zona, es darle un lavado de cara. Hacer cosas nuevas. Cosas que no se estaban haciendo, ¿no? Como yo digo, lo antiguo y lo moderno. Modernizar un poco lo que es el tema del vídeo de boda. Y con la fotografía igual. Claro, que saque un poco del posado, ¿no? El tema del vídeo que saque un poco del posado. Sí, sí. Yo, tanto en fotografía como en vídeo, no hago posado. Simplemente me gusta tratar a las parejas con naturalidad, ¿no? En vez de decir, pues mírame o posa o lo que sea. Échate a andar que ya te voy grabando yo, que ya te voy haciendo fotos. Porque hay que tener en cuenta que todos los novios no son modelos, no saben posar. Para ellos tiene que ser algo como natural. De hecho, es una tendencia en la fotografía de... Bueno, los nuevos fotógrafos de boda, ¿no? Lo que tú dices es que hay gente que todavía vive en la fotografía de los 80 con el cargado y las sombreras. El encarar los trabajos de boda como si fuese casi un fotoperiodista, ¿no? Déjame que vaya mi bola y yo voy haciendo robados y tal. Sí, sí, completamente. Además, eso yo creo que refleja mejor lo que es el supuesto día más importante de tu vida. Sí, sí. El segundo, ¿por qué? Segundo, ¿por qué? Explícame, ¿no? He dicho supuesto, pero si es el segundo porque a lo mejor hiciste una intentona que falló. Vale, vale, bueno, me lo he visto por ahí. No, pero sí, para mí es muy importante que ese día los protagonistas son los novios. No somos los fotógrafos ni los videógrafos, que por mucho nombre que tengamos, al fin y al cabo no somos los protagonistas de ese día. Entonces, ese día también se pasa muy rápido, sobre todo para los novios, porque tienen que estar pendientes de mil cosas que llevan preparando mucho tiempo y, al fin y al cabo, se les pasa muy rápido. Entonces, que disfruten lo máximo posible. No podemos estar nosotros llamándoles todo el rato la atención para que miren, para que posen, para que tal. No, ellos simplemente lo único que tienen que hacer es disfrutar de su día, que es como de verdad se lo van a pasar mejor, van a estar con su familia y demás. Y yo creo que es como mejor lo van a pasar. Nosotros somos como una especie de complemento y que vamos a captar esos momentos que son los que de verdad se van a recordar luego. Sí, pero te digo una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. La fotografía de boda de hoy en día es el captar los sentimientos, captar los momentos de la boda natural, ¿no? Pero creo que también hay que tener un poco la iniciativa de ayudar a los novios a que entren, ¿no? O sea, yo lo que hago muchas veces es que me preguntan, ¿no? ¿Dónde nos ponemos? ¿Qué hacemos? Ah, pues mira, pues ponte aquí, mírame y tal y cual. Y les hago cuatro posados y una vez han entrado en la dinámica y han roto el hielo, entonces sí, que es lo que dices tú, ¿no? Oye, pues vente para allá o vente para acá o ponernos ahí o daos un beso o un abrazo y venga, va. Y yo creo que hay que entrar primero, ¿no? Sí, sí, más que nada porque, a ver, nosotros también llevamos más bodas a la espalda. Sabemos cómo son los protocolos, qué viene a continuación, ¿no? Y esos novios, a ver, es su primera vez, obviamente, y esperemos que la última. Por eso decía Fabi, lo de supuesto. Claro, sí, ya. De hecho, hice alguna, por suerte no he hecho muchas, ¿no? Pero en su momento hice alguna y me encontré con algún panorama. A eso le podemos dedicar otro programito, otro día, si queréis. Y seguro que África y tú, que habéis hecho bastante más que yo, ¿podéis contarnos? Sí, unas cuantas, la verdad que sí. Sí, sí, unas cuantas. No, pero bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, estos novios es la primera vez y muchas veces en algunas bodas sí que a lo mejor me han mirado y me han dicho, África, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué viene? ¿A dónde nos vamos? Entonces tienes que ir un poquito guiándoles, ¿no? Entonces, sí que tú les puedes preguntar. Hay algunos novios que lo tienen muy claro. De aquí vamos aquí y luego vamos aquí. Pero otros novios son mucho más flexibles y nos dicen, venga, tú nos vas diciendo, ¿dónde nos ponemos? Pues mira, poneros por ahí y haces esto, ¿no? Pero en plan, natural. Siempre y cuando no sean los momentos claves, los momentos claves de la boda, pues eso tienes que dejarlo a hacer. Claro, claro, ahí no. Eso está claro. Sí, sí. Completamente. Bueno, ¿y cuál consideras que es tu especialidad fotográfica? Mi especialidad fotográfica? Pues a mí la fotografía creativa la llevo muy dentro y creo que lo plasmo mucho en todo tipo de mis fotografías, ya sea en fotografía de boda, como en fotografía sesión y demás. O sea, fotografía creativa aplicada a cualquier ámbito, ¿no? De hecho, mucha gente, muchos de mis clientes, ya sea, por ejemplo, si una chica o alguien quiere venir a hacerse un bus de fotos conmigo, muchas veces me dicen la frase de, quiero que me hagas fotos de las tuyas. Así, porque aquí en el Valle de los Pedroches, pues somos muchísimos fotógrafos y, bueno, se puede hacer lo mismo, cada uno tiene su estilo, pero a mí, la gente que viene a mí, normalmente me vienen con esa frase, con, quiero que me hagas fotos de las tuyas, que son más diferentes, raras, ¿no? La gente aquí me dice que son mis fotos raras, ¿no? Qué palabras más bonitas para un fotógrafo que esas, ¿eh? Hazme fotos de las tuyas. De las mías. La verdad que sí. Y me alegra, la verdad que me alegra porque es una forma de reconocer mi trabajo artístico. Es como que te diferencie de los demás, ¿no? Sí. Sí, pues mira, precisamente era la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Qué crees que es el punto, en qué crees tú que te diferencia de los demás fotógrafos de esta especialidad de fotografía creativa? Vale, pues dentro de la fotografía creativa, a ver, yo siempre desde muy chiquitita me ha gustado lo que es la historia del arte y antes de empezar a estudiar realización de audiovisuales, yo iba a estudiar historia del arte porque me encantaba desde pequeña. Y, bueno, por unas cosas u otras, al final me metí por realización, pero la historia del arte es algo que siempre me ha gustado. Entonces, los temas pictóricos me ha gustado mucho, el tema de la mitología y también el cine, por supuesto. Entonces, yo creo que todo eso lo llevo un poco hacia mi fotografía. Tengo algunas imágenes que se acercan mucho a los cuadros, he representado temas mitológicos y demás siempre bajo ese halo pictórico, pero luego también el tema cinematográfico, tengo algunas que me gusta que tengan esos tintes y, sobre todo, que la fotografía, el espectador la mire y se pregunte qué es lo que ha pasado antes y qué es lo que va a pasar después de esa instantánea. Muy bien. Javier. Ahí, lo hemos perdido. Ya, ya, perdón. ¿Estás ahí? No sé por qué no se me escuchaba. Ahí va, ahora has pisado. Sí, no sé, o el Windows, que ya sabéis que yo funciono todavía, soy amigo de Gates. Bueno, esto que estabas comentando sí que es cierto, ¿no? Que al final, claro, pues todo tiene relación, ¿no? Haz fotos de las tuyas. Yo que, pues estos días he visto más de tu obra y tal, yo conocí a tu canal de YouTube, del que luego hablaremos, en tu fotografía más personal, ¿no?, la que hablabas un poco, son muy evocadoras, hacen mucha referencia a los sueños, un poco son, ¿no?, es decir, que llevas un poco tus anhelos, tus sueños, tu… Bueno, la verdad es que sí que tengo una exposición que trata sobre los sueños. Bien, esta exposición la hice con motivo de un festival, me llamaron para hacer una exposición de fotos de las mías, entonces, digamos que me curré un poquito más la temática y quise unir toda esta fotografía bajo el lema, digamos, de los sueños. Entonces, en esa fotografía en concreto sí que estuve investigando junto con otras personas. Me estuvieron contando cuáles eran sus sueños, entonces los quise plasmar en fotografía. Esa es la temática de esta exposición, pero luego sí que es verdad que muchas fotografías de las mías, de mi trabajo, expresan mucho los sentimientos. Para mí, la fotografía creativa no es otra cosa, sino que expresar un poco todo lo que tienes dentro, y a veces no, a veces simplemente porque te apetece hacer eso. Pero, básicamente, yo creo que muchos de los fotógrafos creativos están de acuerdo conmigo, y es que es como un poco de terapia, ¿no? Yo muchas veces, a lo mejor, cuando estoy mucho tiempo sin hacer algún tipo de esta fotografía, me empiezo a poner muy nerviosa y es como, lo necesito, lo necesito porque estoy estresada, estoy nerviosa, estoy tal, y en el momento en el que me meto en el estudio y empiezo a hacer estas fotografías, es como que descarga, descarga todas las tensiones y te convierte en otra persona. Es como una vía de escape, ¿no? Sí, para mí por lo menos. Claro, de tu trabajo del día a día. Sí, porque unas cosas son las sesiones que hacen otras personas, los vídeos para las empresas, las bodas y demás, y otra cosa es cuando yo hago este tipo de fotografías. Normalmente, siempre suele ser autorretrato, siempre suele ser autorretrato. Primero, porque soy una persona muy impaciente, entonces no puedo esperar a que alguien, bueno, mira, mañana voy o tal, muchas veces, no, tiene que ser ya. Entonces, yo me meto en el estudio y hago mis fotos y luego otra de las razones es porque nadie mejor que yo sé lo que quiero transmitir con la fotografía en concreto. Y muchas veces simplemente porque me apetece ponerme delante de la cámara, no tengo ninguna idea en concreto, ni pensada ni nada, simplemente me pongo delante de la cámara y dejo que todo fluya. En estos vídeos que dices, un poco de sueños y tal, hay uno que a lo mejor no es tanto, pero para los que somos un poco bastante frikis como yo, tienes un vídeo en el canal, haces un autorretrato al estilo Regreso al futuro, que se lo recomienda a todo el mundo. Además, y esto me sirve un poco para comentar un poco el contenido que tienes en general en el canal, se nota que primero eres fotógrafa. Porque hay personas que tienen destreza en la edición, pero no, tú en principio además eres fotógrafa y en ese vídeo se ve perfectamente. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Porque al principio no sabes muy bien de qué va, ves ahí que está África saliendo en la nada y terminas haciendo uno. O sea, de verdad que me encantó ese vídeo. ¿Tienes pensado hacer una serie similar a esa? Porque sería súper interesante. Pues la verdad es que ese tipo de fotomontaje, porque claro, ahí hay una sola foto, foto hecha por mí, lo demás es todo esto y demás, fue una ida de ollas completamente. Fue en plan de quiero probar hacer este tipo de fotografías y la verdad acabé un poco harta. Porque era tanta hora que en verdad, he dicho que soy una persona impaciente, pero podría estar horas y horas retocando una sola fotografía. Es lo único que me relaja. Pero este tipo de fotografías no es el que suelo hacer porque no expresa tanto. Bueno, al principio sí hacía más. El tema del fotomontaje me gustaba mucho, investigar y tal. Pero con el paso del tiempo, la sencillez y el que todo quede, o casi todo quede plasmado en un solo disparo, me va llamando mucho más la atención. Por ejemplo, el último que subí, si no me equivoco, creo que fue el de Los Cuervos. Creo que fue el entierro del cuervo o algo así. El funeral del cuervo, sí. Esa lleva bastante edición, pero aún así la imagen es muy simple, es muy sencilla y es un poco el estilo que quiero ir cogiendo. En este mundillo los fotógrafos se dividen entre los que les gusta mucho retocar y los puristas. Yo creo que, lo he dicho en alguna otra ocasión, que creo que lo ideal, lo ideal no hay nada. Cada uno hace lo que le da la gana, eso está claro. Pero creo que lo que yo pienso es que lo suyo sería una combinación de ambos. O sea, si tú quieres mostrar alguna realidad, pues retoca, pero sin que parezca un montaje la fotografía. Otra cosa ya es el tipo de fotografía creativa que tú quieras realizar en el que a ti te interesa que sea un montaje. Ese note, claro. Sí, bueno, sobre todo, no sé si ponemos de ejemplo, por ejemplo, a Brooke Shaden, hablando del fotocreatic que estuvo ella aquí el mes de marzo. Pues ella, por ejemplo, es muy evidente. Perdona, África. ¿Cómo era, Javier? Brooke Shaden. Brooke Shaden. Lo he dicho bien. Brooke Shaden. Sí, no, es que a mí me ha dicho Brooke Shields antes. Brooke Shields, no. A mí me sonaba su nombre, y soy muy malo para los nombres, y digo, sí, estuve por ahí, esta chica, ¿cómo se llama? Brooke... Bruce o qué sea. No, esa me parece que está... Uy, no querría meter la pata, pero me suena antigua ya, me suena a mayor ya, ¿no? ¿A mayor? ¿Bruce Shaden? No, Brooke Shields, que es la que decía. Ah, Brooke Shields, ah. Brooke Shields ya no hace la primera comunión, no. No, no sería eso, no. Perdona, África, que te he interrumpido, dime. Nada, bueno. Bueno, Brooke Shaden, los que las conozcáis, sabéis que se nota muchísimo que es retoque, que es fotomontaje, y no pasa absolutamente nada. Incluso hay gente que se nota mucho que es fotomontaje, no, bueno, en temas de habitaciones y demás, es obvio que es fotomontaje. Bueno, yo a mí no me gusta ser purista en la fotografía. O sea, hay gente que sí, por ejemplo, una compañera de Antequera, Miriam Ramírez, sí que es mucho más purista, no tiene tanto retoque en cuanto a fotomontaje y demás, que también tiene algunas cositas, pero su fotografía tiene mucho menos retoque. Pero, por ejemplo, en mi trabajo, creo que mi estilo lo define ese retoque, ese, el color, el tratamiento del color en la fotografía y también el tema un poco de fotomontaje y crear cosas, digamos, que no están o que normalmente no suelen estar. Claro, si no, a ver, yo creo que no es malo. Lo que pasa es que me he encontrado muchas veces con gente en determinados ámbitos fotográficos que les dices, ah, pues mira, esta foto está bien, wow, pues si eso tiene una de retoque, ¿y qué? ¿Qué problema hay? Sí, a ver, claro, es que eso también depende un poco de quien lo mire. Hay, como tú dices, hay mucha gente, por ejemplo, la fotografía de Rebeca Saray tiene muchísima edición, pero ¿y qué? Sigue siendo fotografía, sigue siendo retoque, no le veo nada de malo que una fotografía tenga retoque. Yo creo que, creo que se intenta decir con esto de que tiene retoque, es el tema que siempre tenemos con la fotografía de moda, el crear personas que no son reales, ¿no? El tema de cuando se adelgaza a una modelo que ya de por sí ya es delgada, yo creo que van por ahí, pero claro, si hablamos de fotografía creativa y fotografía artística, no estamos hablando de lo mismo. Bueno, te voy a dar un tirón de orejas, África, porque has dicho que muchas horas, la fotografía de Regreso al Futuro, pues yo en cuatro minutos y poco me lo he despachado. Sí, sí, pues precisamente esa fotografía, no sé si estuve como que entrego cuatro horas, una tarde entera, estuve una tarde entera. Bueno, para las personas que nos estén escuchando, ¿vale? He querido hacer este apunte porque efectivamente el proceso que se ve y que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que son horas y horas, África lo resume en cuatro o cinco minutos y te haces una idea, ¿vale? O sea, de verdad que recomiendo ese vídeo, en concreto. Para los que somos muy frikis está muy guay, sí. Pero bueno, volviendo un poco a poner los pies en la tierra, ¿no? A mí una de las cosas que me ha gustado de tu canal de YouTube han sido los vídeos que tienes orientados al día a día del fotógrafo. Y además lo haces con un torno irónico y ahí... O sea, cuéntanos, de verdad, porque me imagino que la primera vez que te planteas que es hacer uno de estos vídeos, al darle a publicar, tal y como es la gente, en este mundillo dirías, voy a abrir el paraguas. Sí, la verdad, la primera vez que subí un vídeo, bueno, aparte, para nada tiene que ver con cómo me expreso ahora, lo que hago ahora y fue un poco en plan de yo súper pava hablando y demás, horror, fue muy horror. Pero la verdad es que el tema de la docencia siempre me ha gustado y compartir con otra gente lo que yo sé no me parece nada malo. Y, bueno, la verdad es que también me ha gustado siempre ser muy crítica, aunque la verdad, como tú dices, cuando hay tanta gente con tantas opiniones y demás, te da un poco de miedo decir alguna cosa más alta que otra. Y, además, entonces por eso lo hago siempre en un tono un poquito sarcástico, sin meterme mucho en maranjenales, que podría perfectamente, porque aquí en familia y entre amigos siempre se dicen burradas, pero creo que YouTube es un canal, nunca mejor dicho, en el que tienes que tener mucho cuidado. De hecho, tengo algunos vídeos que, bueno, hay mucha gente que pone cosas agradables y demás. Además, yo me siento muy bien cada vez que alguien me felicita por un vídeo o por cualquier cosa, pero de hecho tengo, creo que son dos vídeos en los que me da miedo cada vez leer los comentarios, porque dicen muchísimas burradas. Bueno, yo de los comentarios tampoco me preocuparía mucho. No, en verdad, por uno malo tienes siete. Bueno, entonces, en verdad me divierto leyéndolo. Sí, seguro. Como dice Javier, a mí también me ha llamado la atención este tipo de vídeos en los que cuentas el día a día de un fotógrafo. Por ejemplo, uno que se me ocurre ahora mismo de los que he visto tuyos es que me ha recordado precisamente a este fin de semana mío, uno en el que explicas un fin de semana, ¿no? Que te vas a un workshop, luego vuelves otra vez a casa porque tienes una sesión y no sé qué. Y claro, también la gente muchas veces dice, bueno, tú eres fotógrafo, pues nada, vas y le das al botón. Sí, ya está, ¿no? Eso es muy fácil. Bueno, sí, no sería bien bien eso. Y no, a mí me gustan mucho también tus vídeos. Pues mira, como hacemos y estamos a punto ya de acabar, como hacemos con todos los invitados que pasan por aquí, pues te voy a pedir que nos hagas una recomendación en forma de, bueno, pues es igual que sea un libro, que sea un autor, que sea tu filosofía de fotografía, una recomendación para la gente que nos escucha. Pues, bueno, como ya hemos estado hablando del tema del canal de YouTube, una pregunta que siempre me hace mucha gente y que, digamos, siempre le contesto, vamos, no siempre le contesto lo mismo, depende del caso, pero mucha gente siempre me pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser fotógrafo? O, ¿qué cámara me tengo que comprar para ser fotógrafo? Y para mí la fotografía es algo que se tiene que llevar muy dentro y que tiene que expresar lo que tú sientes. Entonces, da igual la cámara que tengas, es que con la cámara del móvil puedes hacer cualquier cosa. Lo importante es lo que transmita la fotografía. Creo que eso es una de las cosas más importantes si te quieres dedicar a la fotografía y ser fotógrafo, el lograr expresar algo, porque es muy difícil, porque fotografía podemos hacer todos, pero conseguir transmitir algo como, por ejemplo, el trabajo de Javier, que a mí me transmitió muchísimo ver esas fotografías, sobre todo las de Estados Unidos, de la estación de tren, bueno, me fliparon, me fliparon muchísimo y conseguir ese tipo de fotografías que transmitían tanto es muy complicado. Entonces, yo creo que lo mejor para ser fotógrafo es dejarse llevar, no ponerse ninguna barrera a la hora de crear y ya está. Y así es como creo yo que una persona debe de ser fotógrafo. Me parece muy bien consejo. A Javier me parece que... ¿Lo hemos perdido? ¿O está por ahí? Lo hemos perdido un poco. No, no, estoy aquí todavía con el eco de las palabras de África. El día que vaya a entregar la mochila me va a escribir la biografía. No, es que me gustó mucho tu ponencia, Javier. Fue una de las que más me gustó. Entonces, se me ha quedado muy marcada. Y del perro, de tu perro, también me voy a acordar. No me acuerdo de tu nombre, pero me acuerdo de tu perro. Eso, lo dije, lo dije. Pero no la destripemos aquí, que ese es un recurso que utilizo siempre y claro. Está bien, está bien. Bueno, Javier, ¿quieres comentarle alguna cosa más a África antes de acabar? Pues, un poco lo que ya le he comentado, no. Muchas gracias por tus palabras. Tienes muy buen gusto fotográfico. Sabes muy bien a qué presentaciones y ponencias asistir. Y, aparte de eso, me gusta mucho la mezcla que haces de tu fotografía creativa y, lo que he dicho, contenidos para la persona que quiere iniciarse la fotografía como algo más que un hobby, donde ya sabemos que hay que hacer ciertos tipos de fotos que no te pueden gustar. Esa combinación me gusta mucho, porque en el tipo de fotografía en el que tú te centras o tu obra se centra, es muy fácil llegar a un sitio en el que todo parece de color de rosas y tú no. Tú le dices, aquí podemos hacer la fotografía que tanto le gusta a Javier de Regreso al Futuro, pero luego tienes que saber cómo preparar una sesión de fotos. Y aquí tienes un vídeo. Y te lo voy a decir clarito. Así que, felicidades. Me gusta mucho ese mix que haces ahí. Muchas gracias. No, no, la verdad es que no. Es que ya me voy contenta a la cama. Bueno, yo creo que te gusta retocar, no te gusta retocar. Lo que está claro es que la base de la fotografía, el punto de partida, tiene que estar claro, tiene que ser bueno. Porque si no, por mucho que retoques, no hay ninguna solución para esa fotografía. Y sí que es verdad que ahí tú lo resuelves muy bien, esas situaciones. Yo no soy tan halagador como Javier. No, pero por supuesto, ya me ha subido mucho la moral hoy. Bueno, pues mira, antes de acabar, vamos a hacer un pequeño anuncio. Vamos a hacer un anuncio. Y bueno, si os ha gustado la entrevista con África, si os gusta su trabajo, aparte de que os dejaremos el enlace a su YouTube y a su web en los apuntes del programa, anunciaros que la tendremos como colaboradora en el podcast una vez cada dos meses o así para hablar de fotografía creativa. Bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que encantada. Además, hablar de fotografía creativa no es nada fácil en un sitio donde poca gente entiende lo que es fotografía creativa. Entonces, hablar con gente que no te mire como si fueses loca, pues es muy agradable. Bueno, hay una cita por ahí que dice tener amigos con tu mismo desorden mental no tiene precio. No, la verdad es que no lo tiene. No lo tiene. Pues el mundo se reúne en grupos de frikis. Y luego entre ellos se buscan y hablan de sus cosas. Totalmente. Pues muy bien. Oye, pues nada, África, lo he dicho. Qué bienvenida. Que es un placer tenerte como colaboradora en el podcast. Y es un placer haberte tenido aquí. Ha sido una conversación muy agradable. Y nada, pues nos vamos viendo por ahí. Estupendo. Pues muchas gracias a vosotros. A mí la verdad es que se me ha hecho súper corta. Ya he dicho, ya, ya se ha acabado. Así que nada, y espero veros pronto en otra. Y nada, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí hoy. Nada, tío. Gracias. Gracias.